Porque llegamos y ya están las filonunas, que no hay uno ni qué hacer, y toda la gente se amontona, pero ahora sí fue más organizado. Ahora llegamos tarde, llegamos a las 8 de la mañana. ¿Y cómo fue que se organizaron? ¿Cómo le entregaron los boletos a las personas? O sea, del 1 hasta el 200. Igual los formamos y todo, pero ahora fue más organizado. No hubo ni necesidad de usar los boletos porque se organizaron, haz de cuenta. Tú llegas primero, te formas, tú vas a hacer la primera, él el segundo, y así sucesivamente. El martes creo, la gente llegaba, agarraba y se iba, la gente llegaba y se iba. Y pues la verdad perdimos más de lo que no nos esperábamos tanta pérdida, porque apenas si salió lo de los gastos, no nos quedó ganancia, no nos quedó nada. Como estaba yo así, cobraba y luego iba para allá, miraba y que agarraban y se iban, y yo les decía y se regresaban. Pero yo no podía estar cuidando a toda la gente al que había. Y sabíamos que nos iban a robar, pero no tanto, no tanto, y sí, así pasaron las cosas. Y ahora también nosotros nos preparamos más como, compramos básculas que sí servían, todo, todo, o sea, trajimos mesas, trajimos todo para poner y que la gente ponga su verdura y se le pesa y eso. Igual hay una página que está comunicando, o sea, se publica en esa página, sí, en Facebook. Y ahí la gente ya sabe, antes preguntaban a qué horas, en dónde, ahora ya saben la hora, ya saben dónde, lo único son los precios.